El presidente francés Emmanuel Macron anunció que presentará una denuncia judicial por acoso contra un fotógrafo de prensa que le persiguió durante sus primeros días de vacaciones oficiales que comenzaron el jueves pasado. El servicio de prensa del Palacio del Eliseo explicó que el fotógrafo, pese a las advertencias de la seguridad del mandatario, siguió en varias ocasiones al presidente galo, en moto, en el puerto de Marsella, sur de Francia, en el que pasa sus vacaciones. De acuerdo a las fuentes, el fotógrafo fue detenido durante seis horas en una comisaría y después fue liberado. Notimex